Hola, amigos míos Y si te digo que en el nuevo trailer de Civil War Aparece Spider-Man Hola amigos ¿Cómo te quedas? La La Fren ¿Qué tal mis queridos de Comix? Y esto es un nuevo video chicos Y hoy estamos en una review del texture pack Así que chicos si me ven diciendo una estupidez De por si ya es normal Pero si me ven haciendo una estupidez o diciendo algo que no es Es porque realmente esta cosa Es la primera vez que hago un review De un texture pack que es muy pero muy kawai Y lo hago más porque ustedes me lo han pedido Mucho en los comentarios me han dicho Muchas cosas De hecho habían personas que me dijeron Comics pasa pack pero este era Otro tipo de packs No importa Así que empezamos chicos como pueden ver Estas cosas y el orito Oh Dios mío como le he roto tío Y bueno chicos comenzamos con los bloques Como pueden ver estos bloques tienen algo peculiar aquí Y es que así desde lejos O sea mira podemos ir un poquito lejos Desde aquí podemos ver que Oh Dios mío recorcholis chicos Ahí hay iron Así que pueden decir Hombre pues aquí hay iron Así que yo los hot for the win Y cosas así Aquí podemos ver las cositas que se llaman Esmeralda Que también podemos verlo desde lejos El oro también Que es muy pero muy importante En los UHC Y hablando de UHC Voy a dejar aquí al ladito Un videito de un UHC Que hice algún tiempo atrás Hace unos días atrás Así que dale like Y todo eso que esto te puede gustar Así que Esto no es spam Dejando el spam de lado Podemos ver aquí los bloques de diamante Que son súper importantes Para los UHC Para poder armarnos con armadura y todo Aunque también es importante Como esta mierda Esta mierda también es importante Y esta cosa también Las cosas Siempre me Siempre me he preguntado Que era ese sonido del Minecraft Y bueno como pueden ver Los bloques son así Muy pero muy llamativos Y muy muy notorios Lo más importante es que son notorios Deben ser notorios Así que pues ahí están Lo pueden ver Los bloques de carbón están arriba también Los bloques de redstone también Y los bloques de lápiz lazuli No pueden faltar En esta habitación Tenemos cosas muy llamativas Habían dos cosas que he roto No sé qué cosas eran Sí la cagué Pero no importa chicos No creo que sean muy útiles Creo que uno era el mechero Y el otro era una poción de algo No lo sé realmente No lo sé Así que aquí podemos ver la espadita Vamos a cambiar nuestro modo de juego A game mode 0 Y podemos sacar la espadita Que nos puede otorgar Poderes inimaginablemente ¿Y la espada? ¿Y la espada? O sea aquí uno esforzándose Para hacer una maldita review de mierda Y tenían las espaditas Que trollearte Así que GG Espaditas Y como pueden ver Aquí están las espaditas Que son También son kawais Esta espadita de madera A la verga Espadita de oro A la verga Espadita de piedra A la verga Y espadita de hierro A la verga Y también espadita de diamante Que casi me olvido A la verga Y miren este Esta flecha O sea estas flechas son hermosas Este arco sobre todo es muy hermoso Porque cada que carga cambia de color Y es muy kawaii A mi me gusta la verdad Vamos a ver lo que hay aquí Y como pueden ver Están los zombies Vistiendo nuestras armaduras Los hombres cabrones Que a veces nos roban las armaduras Porque no morimos O esos son los cerdos No me recuerdo Y bueno aquí podemos ver La armadura de cuero Que está muy kawaii La armadura de oro La armadura de cota de malla La armadura de hierro La armadura de diamante Y la armadura De diamante Encantada La enderpearl no ha cambiado bastante De hecho sigue siendo la misma Puedo teletransportarme ¿Hay agua ahí arriba? Hay una puta gutera ahí arriba tío Pero bueno Nos teletransportamos A la siguiente sala Donde podemos ver Todas las cosas Que son muy kawaii Acá podemos ver todo Las cositas Podemos ver esta mierda Que está muy bonita también Está muy bonita la verdad Creo que esto es todo Para ver del testure pack La cuestión es que Ustedes querían el link Para descargar el testure pack Y aquí está el link Así que no molesten Hola mesa de encantamiento Y cosas de más maricadas Aquí vemos Esto no sé qué diablos es Oh Lugar secreto Oh Bueno Bueno chicos Como no sé despedir Un Un mapa de testure packs Y cosas así Así que dije Hombre Quiero que esta Despedida sea explosiva Oh por dios ¿Qué pasó aquí? Ey ¿Pero qué pasó? Faltó dinamita Ey Bueno no importa Acá todo se destruyó Los bloques de comandos están ahí Y bueno chicos Este fue mi intento De hacer un review De un testure pack No me salió Sé que no me salió Es una tontería Lo que acabo de hacer No sé si esto lo subiré Pero la cuestión es que Ustedes querían que Les diera el link Del testure pack Para la 1.8 Tal vez salga Para la 1.9 Le diré a alguien Que me ayude con eso Así que No se preocupen Acá está el testure pack Espero que os haya gustado El video chicos 400 likes No pido más 400 likes Para este video Así que nada Soy Comics Nos vemos en el próximo video Y es hora De los saludos Adiós Un saludo para Teleza Pitrol Para Sebastián Para It's Carlos Game Para Cesar Gamer Para Jesús Manuel Para Caro Para iDarks Para Ashley Para Benjota Para Air Ángel Para José Raúl López Para Panda Games Para Nau Para Dracute O Drake No sé cómo se pronuncia Pero un saludo para ti Para Gamers BM7 Para Teandrits Para RIP Annie O Rip Annie Para Bencraft Para iBenja Para Thomas Para Otaku Anime Apitrol Para Dante Para AbrusubidosArmy Para Baez Y finalmente Un saludo para Señorita Val Valpi O Valpie Valpi Vale Valpi Va Hashtag Valpi Bueno No sé cómo se pronuncie Pero un saludo para Valpi Así que nada Espero que les haya gustado El video de hoy chicos Recuerden que si quieren un saludo Retuiten los videos Y síganme en Twitter Y compartan los videos En todas las redes sociales Así que nada Soy Comics Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós